Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto voy a venir muy cerca de mí Yo vi la otra poledra mirándose a mí Y yo grité Ay, la poledra Y yo grité Ay, la poledra La gente salió viendo Mirándose a la paz Todos los asustados Se empezaron a gritar Mucho y José, mucho y José Me, pa' acá Cuidado con las poledras Te muerde los pies Ay, si me muerde los pies No puedo yo bailar Me muerde los pies Ya no vas a poder pasar Echa pa' allá Ven, ven, pa' acá Cuidado con las poledras Te muerde los pies Ay, si me muerde los pies Yo la quiero acurruñar Si me muerde los pies Ahora tengo que matar Echa pa' allá Ven, 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 pa' acá Cuidado con las poledras Te muerde los pies Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto me hubo ven Y raro muy cerquita de mí Y mi mano con tu lebra Mirándose a mí Y yo grité Ay, la soledad Y yo grité Ay, comás La gente se albúyó Mirándose a mí Y yo grité Y yo grité Y yo grité Y yo grité Un viejo sen Un viejo sen Ven, pa' acá Cuidado con las poledras Te muerde los pies Ay, si me muerde los pies No puedo yo bailar Si me muerde los pies Ya no vas a poder pasar Echa pa' allá Ven, ven, pa' acá Cuidado con las poledras Te muerde los pies Ay, si me muerde los pies Yo la quiero acorroñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar Echa pa' allá Ven, 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 pa' acá Cuidado con las poledras Te muerde los pies Mi Micaela, Micaela Ay, que tú tienes Salva mía Mi Micaela, Micaela Ay, que tú tienes Salva mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y hace como Triqui, 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 triqui Micaela, Micaela, ay que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, ay que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y acerco Micaela, 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 Micaela